Este jueves se registró un incendio en un automercado en la avenida Victoria y a esta hora vamos a hacer un contacto con José Leonardo Nava, quien se encuentra en el lugar y nos ofrece detalles. Buenas tardes, José Leonardo. Sí, gracias, buenas tardes. En efecto, amigos televidentes, el contacto lo hacemos a esta hora para informarles que la noche de este jueves se registró un incendio en la sucursal del automercado Central Madirense, ubicado en la avenida Victoria K, en la ciudad de Caracas. Hasta ahora se desconocen las causas del incidente, que no registró heridos, pero sí pérdidas materiales importantes. El hecho ocurrió en el área de almacén. Lo que nosotros tenemos entendido es que hubo un cortocircuito, fue lo que hubo como un cortocircuito que siempre ha hecho, ya van varias veces, que se ha formalizado eso, que hay un cortocircuito en la parte del depósito y ha cargado todas las cuestiones de lo que es la parte de... por la cuestión de los papeles y eso, y corrió las cuestiones de eso, de repente ya el mercado por lo menos ya estaba cerrado, pero habían estado en las cajeras en las que estaban cuadrando de caja y los gerentes y esos que habían quedado adentro. Eso fue de repente porque empezó a oler la quemada y la gente se percató y cuando... pero cuando corrieron hacia la parte de arriba del depósito, ya la humazón que había empezaron a llamar al... por lo menos al cuerpo de bomberos, la cuestión de eso, para empezar a apagar las llamas, pues. Porque nosotros con los extinguidores y eso que tenemos aquí, eso no vamos a apagar esas llamas. A esta hora, funcionarios de los bomberos del Distrito Capital y de la División de Siniestros de la Policía Científica mantienen restringido la entrada al establecimiento comercial, esto mientras realizan las investigaciones pertinentes del caso. También funcionarios de la Guardia del Pueblo y de la Policía Nacional Bolivariana mantienen acordonado el lugar. Es parte del informe que podemos ofrecerles a esta hora del mediodía. La invitación es para que usted continúe disfrutando de la emisión meridiana de su noticiero. Buena visión.